¡Pink-pong! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube. Baby Shark Brooklyn Agita, 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 agita los colores. Mezcla, 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 mezcla los colores. Caracol mágico de colores. Este es mi estudio. Puedo hacer colores. ¿Qué color quieres? ¡Quiero el morado! Hagamos morado. ¡Morado, morado! Rojo y azul. Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Rojo y azul! Mezcla, mezcla, mezcla. Rojo y azul. ¡Rojo y azul! ¡Es morado! Caracol mágico de colores. ¡Sala, la, 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 la! ¡Morado, morado! ¡Sala, la, 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 la! ¡Haz un color nuevo! ¡Sala, la, 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 la! Rojo y azul. ¡Sala, la, 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 la! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! Este es mi estudio. Puedo hacer colores. ¿Qué color quieres? ¡Quiero el verde! Hagamos verde. ¡Verde, verde, verde! ¡Mmm! ¡Ajá! Azul y amarillo. Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Azul y amarillo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Azul y amarillo. ¡Azul y amarillo! ¡Es verde! ¡Caracol mágico de colores! ¡Sala, la, 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 la! ¡Verde, verde, verde! ¡Sala, la, 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 la! ¡Haz un color nuevo! ¡Sala, la, 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 la! ¡Azul y amarillo! ¡Sala, la, 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 la! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! Este es mi estudio. Puedo hacer colores. ¿Qué color quieres? ¡Quiero el naranja! ¡Hagamos naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Mmm! ¡Ajá! Amarillo y rojo. Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Amarillo y rojo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Amarillo y rojo. Amarillo y rojo. ¡Es naranja! ¡Caracol mágico de colores! ¡Sala, la, 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 la! ¡Naranja, naranja! ¡Sala, la, 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 la! ¡Haz un color nuevo! ¡Sala, la, 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 la! ¡Amarillo y rojo! ¡Sala, la, 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 la! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, sí! ¡Agita, agita! ¡Agita, agita, agita, agita! ¡Agita los colores! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amarillo, amarillo y rojo! ¡Ah! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en PingPong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!